¿Me das tu nombre completo, por favor? Freddy Herrera Cortés. ¿Tu representación? Presidente de la Asociación de Empresarios del Boulevard Cayaco, Puerto Marqués. Presidente, vemos que el día de hoy hubo un evento muy importante para los empresarios de esta parte del puerto de Acapulco. Asistió el Secretario de Desarrollo Económico y demás personalidades. Si nos pudiera decir cuántos fueron los beneficiados y a quién va dirigido este apoyo. Bueno, este apoyo, antes que nada, agradecerle al Gobierno del Estado, a nuestro Deputado Ángel Ayílca de Guerrero, al Secretario de Desarrollo Económico, al licenciado José Enrique Castro Soto, al director, al ministro de la Administración, que ya habló, Pesio Aleana, y al diputado, por honrarlo con su presencia el día de hoy. Y, por supuesto, este apoyo económico va dirigido al sector empresarial de nuestra zona, que bien sabemos fueron afectados por la tormenta de Manuel y que es donde, desgraciadamente, tuvieron pérdidas. Este recurso que hoy nos entrega el Gobierno del Estado, que fueron gestionado a través de la Federación, pues, obviamente, viene a levantar esos pequeños negocios con la situación que se encontraron y en la cual se encuentran. Pues, este pequeño recurso realmente ayuda de mucho para reactivar sus negocios. ¿Alrededor de cuántos empresarios fueron beneficiados con este apoyo? Bueno, tan solo en nuestra zona han sido beneficiados ya cerca de 250, más el día de hoy se están entregando 200, queda un promedio de 450, más 100, que está restante por salir, de acuerdo a su documentación que está en regla, un total promedio de 600 a 200 negocios de toda esta zona, tomando en cuenta lo que es el bulevar y las colonias aledañas. ¿Esto finaliza con esta etapa, esta segunda entrega de apoyos para sanar o subsanar una parte de los daños que causó la tormenta tropical Manuel, el huracán Ingrid, por acá, por esta zona? Bueno, esa es la segunda parte de entrega de esta zona. La primera se llevó a cabo, la de Nodaldo Colosio, hoy se entrega aquí en Plaza Sendero, gracias a las facilidades que nos da aquí en Correo Joaquín. Y sí, falta una mínima parte para concluir toda esta zona que fue afectada realmente por la tormenta. ¿La presencia del diputado Ángel Aguirre Herrera es simbólica, nada más para protocolaria, o contribuyó en alguna parte para que se pudieran facilitar el apoyo, el pago de estos cheques? En mi calidad de presidente de la Asociación de Empresarios, principalmente la atención, que la debemos también a él como diputado, como amigo, como servidor público, ya que ha estado al frente, al pendiente de la asociación, también atendiendo a cada uno de los sectores de nuestra zona, agradecer y en agradecimiento quedamos contentos honrándonos con su presencia en este gran evento. Perfecto. Por último, Freddy, ¿algo más que deseas agregar aprovechando la entrevista? Pues, haciendo un llamado a todos los comercios que fueron afectados, y que son mínimos los pocos que aún no han salido de sus recursos, que no se desesperen, que están saliendo, que están fluyendo, y la muestra la tenemos aquí presente, entregando más de 200 cheques el día de hoy, solo una mínima parte es la que resta, una vez entregando la comunicación. Ese llamado que les hago a mi gente, a mis amigos, a mis colegas empresarios de nuestra zona afectada, únicamente, y agradecerle al gobernador del Estado de Guerrero por todas las atenciones que ha tenido en nuestra zona. Muchas gracias, presidente. Gracias.